Ya pasó, ya pasó, ya fue Ya pasó, ya pasó, ya fue Y dime por favor, que te aleja de mí Siempre me pasa igual, siempre me toca a mí Si ya me acostumbré, a vivir sin tu amor A no pensar en vos Ya pasó, ya pasó, ya fue Ya pasó, ya pasó, ya fue Y dime por favor, que te aleja de mí Siempre me pasa igual, siempre me toca a mí Si ya me acostumbré, a vivir sin tu amor A no pensar en vos Y dime por favor, que te aleja de mí Ya pasó, ya pasó, ya fue Y dime por favor, que te aleja de mí Siempre me pasa igual, siempre me toca a mí Si ya me acostumbré, a vivir sin tu amor A no pensar en vos Y dime por favor, que te aleja de mí Y dime por favor, que te aleja de mí Muchas gracias 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 Gracias